hola minecrafters estamos nuevamente en skyblood botania garden of glass y aquí desde el cielo le estamos deseando que la vida les dé sonrisas que todo les vaya bonito hoy vamos a nuestra aventura vamos a crear los rooms para poder avanzar en garden of glass lo que tengo déjame botania botania cuando hablamos los ronda poner un directamente los room los room room of water el room de agua el room de fire el room de ir de tierra agua fuego tierra y aire vamos a hacer estos cuatro room hoy posiblemente no hagamos este hoy porque para hacerle el room de aire necesitamos plumita de pollo y en estos momentos no tenemos plumita de pollo entiende tenemos todos estos materiales que están aquí pero estas estos cuatro ingredientes que están aquí son los necesarios para hacer este que está acá que es el de aire pero necesitamos si se fijan la plumita ok pero no tenemos plumita entonces el guay el stream hermana powder hermana powder como creamos hermana powder simple déjame no para no usar tanto ya ya había creado alguno ahí para no gastar hermana que tengo aquí hermana powder simplemente cogen gun powder o sea el el polvo que bota el creeper cuando tú lo matas lo dejas caer en la fuentecita del mana y te lo convierte en mana powder ese es el el mana powder el man steel ya creo que se los había mostrado pero no para estar seguro el el man es 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 tío lo haces con ironingar lo veas caer dentro del de la fuentecita ya tienes el man es tío y estos son los materiales base que usamos para para crear estos room entonces aquí simplemente toma por ejemplo para el de aire tienes que usar una varita una varita el el bowl mío o la harina de hueso el polvito de hueso una cañita una cañita y un man es tío son 5 1 2 3 4 cuando me falta aquí ahí él y él y el man a powder y ven tenemos acá los colocamos aquí lo ven ahí ahí están colocados la caña el man es tío fíjense ahí donde yo estoy señalando aquí para arriba del ron y galtar si lo quito de ron y galtar no va a salir ahí entonces a la otra que necesitamos necesitamos el el one of the forest la varita del forest la barita mágica que controla el forest y también necesitamos los los living rock ok venemos aquí colocamos déjame por ejemplo vamos a usar este aquí porque ya lo tenía puesto allí pero dejamos usarlo aquí para que vean lo puedes hacer de esta manera lo voy a colocar en este momento tengo un arbolito para retirar por ejemplo en este aquí tengo un arbolito lo ves que en este hay un arbolito cuando lo señaló con él con el curso arriba de él me sale un arbolito como que en este hay un arbolito entonces lo mismo aprieta shift le das al botón de la derecha y ya lo recogen lo quitas de ahí entonces déjame pararme en este como que está de algo para para ir este tiene no tengo déjame ponerle materiales para lo que voy poniendo aquí que vaya caminando para no perder tanto tiempo venemos aquí le damos a la cajita y la ponemos a que señale para este para este altar para el ron y galtar este que está aquí con la varita con el one the forest con esta varita con esta varita tú controlas le haces a las cosas que hagan tu orden que cumplan tu orden le das ahí le das para allí ahora le vamos a poner madera aquí combustión para que le empiece a generar mana y automáticamente que le empieza a generar mana la va a lanzar hacia allí ves ahí lo está lanzando porque ahí están los ingredientes si no tuvieras ningún ingrediente no va a lanzar ningún mana entonces por ejemplo para colocarlos en la cajita aquí vienes y lo puedes hacer de esta manera te lo colocas en la parte de abajo en esta parte aquí en esta parte aquí y le das con la mano con el botón de la derecha y él se va automáticamente a colocar ahí y la otra es los arrojas encima del del altar y ya los tienes completo cuando tú tienes el recibo completo van a sentir el sonido que hizo es esa explosión es como que la tarde está diciendo estoy completo ahora este altar lo que necesita es mana en este caso no podemos darle mana porque está trabajando hacia aquel entonces aquí está trabajando miren ahí cuando yo lo estoy señalando que está se está haciendo un circulito circulito verde ve que está haciendo un circulito verde está arriba está arriba tiene como un rayito de azul azul pero todavía no está completo el circulito verde está dando la vuelta y se está llenando y encima hay un circulito como una estrellita azul miren van y automáticamente que se llena se pone verde aquí si lo estoy mirando se pone verde circulito lo ven ahí y te hace la la palomita te pone verde también como diciéndote que este está red y si lo quitas si no lo miras si no lo miras encima del 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 rom al car te está saliendo con un como una estrellita como un claro no un reflejo en azulito fíjense ahí como sale veis este reflejo te está diciendo que ese recibo ya está creado ahora para tu recoger ese objeto necesitas lo siguiente necesitas un living rack para terminar de completar el objeto lo pones encima del del ron y gatar y todo está flotando ahora encima del ron y gatar y todo está flotando ahora encima del ron y gatar y todo está flotando ahora encima del ron y gatar venimos a donde está el one me entienden la varita y le das con el botón de la derecha y te hizo lo oyeron ahí y te acaba de crear los dos ron o subores te da dos este es los 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 ron base de botania agua tierra viento y fuego los cuatro elementos ok dejenme acostarme para que se haga del día ya me hice camita acuérdense que me hice camita porque no me había hecho camita como juego he jugado he jugado con con matt y se me olvidó de que ya mancrash le había hecho el update para poder hacer la camita y no me la había hecho casi siempre se me olvida ya ahora automáticamente le damos al hermano aquí ves que ahí si se fijan el ron y gatar está full el el man spray estamos mirando para ron y gatar pero el man spray este que está aquí está full viene la la línea que está verdecita ahora le damos a shift de nuevo le damos a botón de la derecha con la varita y le damos a este que está acá y va a empezar a lanzar un mano de ahí simplemente lo que estamos haciendo es creando dos más de de ron y gatar de de room o subore ok entonces ya vamos a dejar ese trabajando ahí yo le enseña que el proceso ahora venimos aquí al segundo que necesitamos aquí ahora es el de fire el que necesitamos en realidad es el de arena el de agua este es el de agua el que se está haciendo aquí para hacer la varita de agua ahora lo vamos a hacer pero van déjame entonces ahora aquí vamos a vamos a hacer el de fire el de fire el que más necesitamos los que más necesitamos urgentemente ahora en este momento son agua y tierra tierra para sembrar y agua para tomar me entiendes sin tierra el ser humano no es nada y sin agua mucho menos entonces aquí tenemos tierra que necesitamos manestío manapauder el honguito el moose room un bloc de moose room un bloc de moose room un bloc de coat y un bloc de stone cualquier bloc de stone cualquier bloc de stone cualquier bloc de ve que cambia de cualquier stone de cualquier tipo no tiene que ser necesariamente pero tiene que ser stone ok entonces el stone está aquí toma un stone vamos a tomar dos porque voy a hacer dos igual tomar dos manestío toma dos honguitos donde mushroom y dos de este de acá dos gunpowder y me falta un ingrediente aquí cuál es el ingrediente y dos bloques de coco o sea dos bloques de coco el carbón dos bloques de carbón disculpen entonces venemos acá ya éste está red y ves entonces cogemos tomamos un living rack ponemos el living rack encima del running attack de nuevo le damos con la varita de nuevo con la derecha y volvemos a crear el el recibo entonces ya como la como el como el spirit como él estaba mirando hacia aquí voy a usar este mismo entonces vienes aquí le lanzas ok un stone un bloque de carbón de coco un manestillo lo puedes se lo puede tirar lo puedes poner como lo estoy haciendo yo el el manapowder y un mushroom un poquito una zeta zeta o musum musum y ya tienes ahí el recibo de tierra ves ahí el mana como está llegando y entonces ahí en lo que está en lo que está creando se ponemos en este aquí el resto lo que vamos a hacer dos más yo lo estoy haciendo por siempre para tener porque si vas a necesitar esto entonces ya lo tienes aquí ves y ahí tenemos dos recibo ahora automáticamente no tenemos madera no tenemos humana entonces le volvemos a dar de poner y llenar el para todo esto para podernos salir de aquí empezar a hacer construcciones tú entiendes cibernéticas para hacer construcciones que valgan la pena que estén bien bonita entonces ya lo está lanzando para acá ahí está cargando el 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 altar lo está lo está llenando con mana el mana lo manda el espíritu le manda hermana hacia el altar y el altar toma los objetos que están ahí y lo imbuye lo oí lo lo imbuye sí y en buen con con mana y se crea en lo que es él el room el room a dato curioso el room data de el tiempo de europa europa del este en alemania esa zona de anteriormente en tiempos atrás se usaba como era usado como como cosas místicas al en los alfabetos eran usados como cosas místicas como cosas que servían para leer el futuro de ahí donde promie proviene la palabra run runa de los cosas místicas entonces se suponía que un room estaba influenciado o estaba lleno o imbuido de magia de cosas espirituales de diferentes cosas entonces de ahí es que viene la este no tiene él no tiene el espíritu señalando entonces lo cambiamos lo ponemos a mirar para ella empieza a lanzar la hermana y le ponemos el el stone el living stone el living rack en el altar entonces ahí ya nos va a comenzar a hacer el otro ya tenemos word tenemos word tenemos cuatro de agua tenemos dos de dos que nos va a dar aquí dos de tierra van a ser cuatro entonces vayamos y hagamos el siguiente que es el de fire el de nos queda el de aire para hacer los cuatro bases pero de los cuatro de aire no lo podemos hacer hasta que no tengamos un pollito me han caído dos pollitos aquí dos y aquí que me han caído de los monstruos de los monstruitos que me caen ahí los niñitos chiquitos que vienen montados en el pollito entonces he matado al mostrito y he tratado de mantener el pollo a ver si me pone un huevito pero qué va pues nada más que me ha alejado o lo he mantenido allá abajo cuando me ha alejado he venido aquí arriba cuando vuelvo a bajar abajo boom ya el pollito se me desapareció entonces no he podido entonces no he querido matarlo que podría haberlo matado y coger la plumita pero no lo he matado para no cogerle para no para ahí se podría coger el huevito y siempre se me olvidó miren ahora y ves ya ahí está lleno el el mana spirit le damos de nuevo y ya tenemos los cuatro de la tierra ahora venimos acá y entonces vamos a hacer el de fire que es lo mismo man steel estos son los bases el el man steel y el mana powder van a ser bases de los de estos son los bases y los ingredientes bases y entonces aquí va a ser lo que cambia lo que nos da eso como es fuego de donde está el fuego nether en el nether que es lo que hay lava fuego todo es candela nether wire el nether brick el ladrillito o sea con lo que se hace el ladrillo el nether brick y el gunpowder entonces eso es lo que nos da gay 1 2 y unidos 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 y venemos aquí y hacemos lo mismo ponemos de nuevo entonces un gas powder un manestrillo lo pueden arrojar o se lo puede o puse dos ya tengo puesto ahí powder entonces necesito este que está aquí y necesito este que está aquí deja de tirárselo no lo cogió entonces se lo tiró por aquí ya lo tengo ahí ya tengo este aquí y necesito mirar a enfocar abajo y ya lo tengo los cinco elementos ahí automáticamente en vez de marcas de fire entonces ahora necesitamos darle power pero como tengo este mirando para aquí vamos a poner esto aquí le damos a este vamos a estar moviendo el espíritu de un lado hacia otro y ahí comienza a darle porque teníamos man acumulado a ver si tenemos aquí y si todavía de esta manera no sé si se lo había mostrado entienden como esta manera como le puse aquí el precio play con el torche yo creo que se lo había mostrado o no le pones el el hopper al open crate el open crate es como un va a salir al revés y deja caer todo lo que entre de él pero como esto está dentro del hopper cuando cae en el precio play el precio play lo ven ahí el precio play está activando el 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 resto y el resto se activa hasta aquí arriba y lo que hace es lo que a él el hopper no deja pasar nada hacia el hacia el open crate cuando las plantitas que están aquí consumen lo que está en el open cree el que está aquí me lo consumen el 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 hopper deja pasar otro y lo deja caer esto es para evitar que que caigan aquí que tú los pierdas de esa manera es más más simple más fácil aquí ya cargo le damos entonces el living rock le damos un living rock que con el living rock es como que se crea el el lo que estemos creando le damos con la varita y ya tenemos el de fire el y aquí entonces volvemos y le damos aquí al spray y lo cambiamos para este running altar por eso les dije cuando cuando empezamos que necesitábamos cuatro no es que necesitamos los cuatro puede ser uno pero siempre me gusta poner cuatro para tener los cuatro complementos base y trabajando más cómodo entonces aquí ya está acá ya está comenzando hacemos lo mismo le damos el ron y gastar y le damos a la varita tan pronto esté ahí va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo miren el rayito así como se va llenando en el centro va haciendo un rayito super si lo estás mirando con la varita a ver si quito la varita no pero si lo estás mirando o con la varita no o si lo miras con el con el curso el curso le dé al 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 ron y gastar se van a dar cuenta ahí ve que está verde ahora se hizo la palomita es que ya está el asterisco ya se hizo que ya está full y tenemos ahí el ron y gastar y la cosita azul le damos a la varita ya ya va